Cuchofletillas, no os creáis que es que me echa maquillaje hasta aquí, no, es que estoy demasiado blanca por el cuerpo y esto es mi tono normal, o sea, yo no me echo maquillaje por aquí, por el coche es así, que corte más feo, pero es así ¡Hola Cuchofletillas! Bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas porque como sé que sois muy curiosas y siempre tenéis vuestras dudas y me preguntáis muchísimas cosas en los comentarios pues he dicho, venga, voy a hacer un preguntas y respuestas y así ya saco de dudas a todas las cuchofletillas espero que el vídeo no se haga muy largo, por eso voy a seleccionar las preguntas que más me habéis hecho o que más se han repetido, o las que yo veo que más me gustan o más curiosidad entran las demás pues las dejaré para otras preguntas o respuestas y bueno, si oís de fondo a Martín es porque está por aquí la pobre revoloteando, está jugando y nada, puse una foto en Instagram a donde me podéis dejar todas las preguntas o dudas que vosotras tuvieseis y yo las iba a contestar, aunque también te voy a decir a mi favor que siempre que me soléis hacer una pregunta en los comentarios la suelo responder o que normalmente este tipo de preguntas ya las he puesto en un blog pero bueno, son preguntas que siempre me preguntáis, que siempre hacéis, así que allá vamos y nada, vamos a empezar con las preguntas la primera pregunta no podía ser otra y es ¿por qué me decidí a subir vídeos a YouTube? ¿por qué subo vídeos a YouTube? y bueno, realmente empecé cuando, pues eso, tuve el aborto me estuve informando muchísimo por internet, por YouTube después de un aborto, los cuidados que debes de tener, cómo quedarte embarazada pronto bueno, chicas que contasen su experiencia de lo que yo había sucedido y que me encontré que había demasiado, demasiado poca información demasiado, que no encontraba nada, sobre todo en YouTube no encontré nada así que en blog escrito se encontraba algo más pero era como muy difícil, como temas tabús y no sé entonces, de repente, le dije a Jonathan un día ¿por qué no subo yo vídeos a YouTube y cuento mi experiencia de cómo va nuestra búsqueda del embarazo? ¿cuáles son nuestros tips? los métodos que vamos a utilizar ¿cómo lo vamos a llevar? tanto físicamente como anímicamente y bueno, pues un día me animé subí el primer vídeo luego, pues ya, cuando me quedé embarazada subí mi experiencia durante el embarazo cómo me encontraba física, psicológicamente y luego ya, pues me animé a los blogs diarios cosa que al principio era un poco reticente porque, no sé era como que entre que me daban vergüenza y también, pues no sé que lo supiese mi familia o que supiese porque mi familia sabe que tengo un canal de YouTube entonces, como que exponerme tanto era como no sé era al principio demasiado, ¿no? entonces, al principio, pues subía blogs muy, muy de vez en cuando siempre y cuando era alguna ocasión así un poco más especial pero luego me solté me gustaban los blogs diarios y lo vi como una oportunidad muy bonita de de compartir nuestra experiencia como padres jóvenes el decir o también reivindicar un poco a la sociedad como que ser padre joven no es que tengas que depender de tus padres o que no puedas llevar una vida como una persona adulta con las mismas responsabilidades y que ser padre joven puede ser algo genial maravilloso y no como en esta sociedad está visto que es como te estás jodiendo tu juventud porque te tienes que hacer cargo de un niño no vas a poder salir de fiesta no sé aparte y claramente obvio que también la primera razón por la que lo hacemos es porque nos gusta tener estos vídeos como un bonito recuerdo como una etapa muy bonita muy feliz y que luego esto lo pueda ver Martina es algo genial me diréis que no para mi es chulísimo sabes o sea que pueda ver toda su evolución y no sé a mi me encanta y la verdad es que no me arrepiento para nada de haber empezado en Youtube pero y bueno otra pregunta que me habéis hecho mucho 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 muchísimo pero muchísimo y sobre todo de este tiempo atrás es de que trabaja Jonathan aunque ya lo dije en un blog anterior de esta semana atrás y y que ha estudiado bueno Jonathan ha estudiado hasta bachillerato ya cuando acabó lo que es todo todo el instituto prefirió irse a trabajar tampoco le llamaba la atención nada nada para estudiar más allá de una carrera universitaria no le llamaba ningún tipo de atención luego sí que se replanteaba hacer un ciclo pero al final no lo hizo porque le salió trabajo enseguida al salir del instituto pues no sé Jonathan trabaja desde los 18 años prácticamente justitos porque Jonathan están pensar que es del 29 de diciembre así que o sea fue así fue salir del trabajo y ponerse a trabajar y bueno pues desde ese momento hasta ahora lleva trabajando en la misma empresa y bueno y trabaja pues como lo como lo digo es como unos es como una cadena de supermercados o grandes almacenes que hay aquí en España pues él trabaja de comercial creo que más o menos no he explicado me pregunta ¿en qué he trabajado y en qué he estudiado? bueno yo he trabajado de lo mismo que he estudiado no he trabajado de otra cosa estudié un grado de administración y finanzas y bueno pues es de lo único que he trabajado aunque para mí actualmente Youtube es un trabajo porque le dedico muchas horas al día de verdad es como un trabajo de 8 horas no os exagero y aunque os lo diga todas las Youtubers pero es que es verdad y más cuando tienes un canal de vlogs diarios que tienes que editar y grabar todos los días pues aunque mi edición no sea la leche ni la remuda es un trabajo que me genera dinero por eso yo considero que es un trabajo aunque no podríamos vivir solo de Youtube luego también me habéis preguntado mucho en este caso me la he preguntado Lau 77 88 que si es cierto que tener un hijo te quita toda tu vida porque se la tienes que entregar toda a él y la relación y la relación de pareja que tenías desaparece y solo se centra en el niño a ver a ver creo que lo que como que tu vida ya no tienes vida que todas se la das a tu hijo no es así no es del todo cierto y tampoco tiene por qué ser así habrá personas que ya no exista nada más en la vida que su hijo pero creo que eso es un gran error creo que tú también tienes que tener tiempo para ti tiempo para tu pareja y tiempo para tu hija es obvio que a lo mejor mucho del cariño que antes dabas a tu pareja o dabas a otro ser querido pues ahora lo centras más en tu hija como que si antes dabas 300 besos al día a tu pareja pues a lo mejor ahora de esos 300 pues más de la mitad se te pueden ir a tu hijo o le dicen más te quieras a tus hijos o le centras más ternura o más cariño a tu hijo sí que es verdad pero yo y Jonathan pues nos seguimos dando cariñitos nos seguimos diciendo cosas bonitas nos seguimos teniendo pues dentro de lo que cabe nuestros momentos de amor y de ternura también entre nosotros pues sí que es verdad que a lo mejor pues también se centra más en lo que es Martina pero eso no quita que todo haya tu vida y todo tu cariño y amor se vaya Martina porque si no la pareja por así decirlo se destruye no te queda amor para entregarle a tu pareja no te queda cariño para entregarle a tu pareja qué haces con tu pareja se iría la pareja a la mierda por así decirlo otra cosa que me habéis preguntado muchísimo y tampoco tengo una respuesta clara es porque decidimos ser padres jóvenes y es que no sé yo y Jonathan desde que nos conocimos fue una cosa que hablamos que los dos queríamos ser padres nosotros sí que siempre supimos que queríamos ser padres jóvenes en cuanto pudiésemos y cuando las circunstancias nos lo permitiesen y pues nada cuando vimos que pudimos porque ya nos independizamos nos vinimos a vivir juntos aquí y y y vimos que no que las cuentas no salían y que no la podíamos permitir económicamente pues fuimos porque no si es que nosotros realmente tampoco hemos sido una pareja de salir todos los fines de semana por ahí a bailar o que nos gusta estar por ahí cada día la verdad es que siempre hemos sido muy hogareños que nos ha gustado siempre estar en casa hacer planes muy tranquilos y cuando lo hemos hecho pues ha sido así con nuestros amigos en plan ir al cine o ir a cenar por ahí pero vamos que nada del otro mundo y luego pues sí nos gustaba viajar pero creo que con un niño también lo puedes hacer perfectamente y puede ser muy divertido a lo mejor tienes que amoldarlo que a lo mejor irte de aventura pues tiene que ser algo más relax más relajado pero es que para mí tener un hijo o ser padres jóvenes no es ningún impedimento que ahora nos preguntan que cómo es nuestra convivencia juntos y que si discutimos mucho pues la verdad es que no discutimos nada también creo que debe de ser por el no discutimos nada no obviamente discutimos pero no discutimos en plan de matarnos ni discutimos todos los días obviamente todas las parejas discuten sean por un tema económico sean por un tema familiar sea porque tú te encuentras mal o sea por pequeños detalles que hacen la convivencia porque tú te has dejado la toalla tirada en el baño y te has ido y tú no has hecho la cama y bueno pues ese tipo de cosas pero que son sin importancia pero yo también creo que se debe a que Jonathan y yo nos complementamos muy bien y por eso discutimos poco porque Jonathan es como muy tranquilo muy pasota pasa de discutir siempre y yo pues siempre soy como el carácter fuerte la que se enfada enseguida pero pronto se me enfada si te tengo que ir a pedir a pedir perdón porque creo que me he pasado soy la primera en ir pues eso que nosotros somos muy muy diferentes y entonces creo que eso hace que nos compaginemos mejor también ayuda a discutir menos porque por ejemplo Jonathan dan prácticamente todo el día está trabajando entonces pues cuando viene de trabajar no vamos a discutir creo que muchas veces cuando discutimos más en pareja o la relación se desgasta más es porque pasamos mucho tiempo juntos que no cada uno no tiene su espacio cuando tú por ejemplo sales con tus amigas o también dedicas a que él tenga sus amigos que cada uno también te haga pues sus hobbies hay muchas veces que se va él a jugar con sus amigos a fútbol o que pues desconecta de sus cosas jugando a la consola o pues eso o yo también me voy a veces con mis amigas o me voy a casa de mis abuelos o me voy con mi familia ese tipo de cosas también te hacen que desconectes y que también des un poco un respiro a tu relación está bien hacer cosas en conjunto y cosas por separado y bueno si Jonathan es muy desordenado Jonathan es muy 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 desordenado y eso es una de las cosas que más me cabrea de él que yo por ejemplo he recogido la casa y de repente veo su pijama en el sofá luego que la habitación ha dejado su ropa por ahí tirada que la cocina ha desayunado y no ha sido capaz de limpiarse un vaso que ha utilizado es que esas cosas esos pequeños detalles son los que me cabrean porque digo ¿por qué? si solo tienes que fregar un vaso ¿qué te cuesta? pues ese tipo de cosas sí es muy desordenado y yo soy muy maniática de la limpieza otra que me habéis preguntado muchísimo es que si seguimos mirando casas a ver sí si seguimos mirando casas ya sabéis que somos un poquito exigentes porque en un principio queríamos comprar una casa que fuese nuestra en propiedad y entonces pues a lo mejor las que nos salían mejor o nos cuadraban mejor para nuestro tipo de economía ahorros y este tipo de cosas pues como que eran un poco como que no estaban en la zona ubicada donde nosotros queríamos como que a lo mejor luego también teníamos que que hacer mucha reforma en fin que no nos convencía ningún tipo de casa y ahora parece que hemos visto una casa que sí que nos llama mucho la atención que nos gusta mucho que nos convence pero todavía como que no podemos entrar a vivir sería un alquiler con opción a compra lo que estamos mirando porque es en la zona donde nosotros queremos entonces una hipoteca se nos iría de por encima se nos iría de precio entonces pues sería como una alquiler acción de compra sería pues podemos elegir de dos o tres habitaciones el precio creo que entre una y otra pues no sé si son 50 euros más o 50 euros menos pero está muy bien porque más o menos el alquiler que pagaríamos sería lo mismo que una hipoteca en este barrio así que estaría bastante bien entonces estamos barajando la posibilidad de cuando podamos cuando se pueda pues irnos a vivir allí ya pues lo hemos mirado y ese tipo de cosas a ver si más adelante porque todavía no se puede entrar a vivir y eso pues vamos con la cámara en mano y os enseñamos un poquito pero pero si por ahora parece aunque creo que seguiremos mirando pero parece la casa a la que nos vamos a ir pero bueno todavía tenemos que esperar y soy de las personas que hasta que no lo tengo en la mano no me lo creo otra de las preguntas es hasta cuando va a dormir Martina con nosotros pues va a dormir con nosotros hasta que nosotros lo veamos considerado hasta que Martina quiera su propia intimidad por así decirlo pienso que no va a querer dormir conmigo hasta los 30 años ni hasta los 12 ni hasta los 15 no es algo que me preocupe ahora mismo a ver yo pienso que los adultos somos unas personas somos personas que no nos gusta dormir solos no nos gusta somos poco independientes en ese sentido entonces no podemos exigir que a un bebé o a un niño también se pues también le demos esa madurez de 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 decir que duerma solo porque si a nosotros mismos no nos gusta dormir solos como un niño o bebé recién nacido que ha pasado nueve meses dentro de nosotros va a estar preparado para dormir solo a mi me gusta el colecho estoy muy contenta con ello creo que voy a hacer un vídeo hablando sobre ello y la verdad es que estamos muy muy contentos porque creo que es la mejor forma para dormir y descansar todos luego me habéis preguntado que por qué mi abuelo no sale en algún en algún blog porque mi padre tampoco sale aunque ha salido en alguna ocasión y por qué la familia pues de lloranda sale poco en los vídeos va a ver más que nada mi abuelo no sabe porque es un hombre mayor bueno mayor tiene 70 años mi padre igual pues le da más vergüenza hay personas pues eso que le dan más vergüenzas entonces yo tengo que respetar que no quieran salir en este tipo en este tipo de vídeos y que pues que les cueste más que les dé vergüenza o que no se quieran exponer que me exponga yo no significa que tengan que exponer a toda mi familia a mi abuela le da más igual a veces cuando cuando la pobre mujer pues está más desarreglada pues no quiere salir cuando ha ido a la peluquería y está por un mejor pues sí que sale y luego el tema de familia de Jonathan pues más de lo mismo hay personas que no quieren salir su hermana así que sale ha salido en algún blog y su sobrina es igual a su madre pues también ha salido en algún blog pero le da más vergüenza y bueno simplemente que Jonathan tiene muy 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 poca familia solo su hermana y su madre no tiene prácticamente más familia y es por eso y ya está o sea creo que queda claro ¿por qué pusiste el nombre de Martina? pues básicamente fue porque Jonathan y yo nos costó muchísimo ponernos de acuerdo en nombres de chicas que nos gustasen a los dos y fue estábamos viendo una serie y una de las protagonistas se llamaba Martina y nos gustó mucho y le pregunté ¿y Martina? y dijo sí, sí me gusta mucho y tal y pues eso pues se quedó con Martina no tiene ningún significado así especial de que es que mi abuela se llamaba así o mi bisabuela o cosas así ojalá pero es que de verdad es que no nos poníamos de acuerdo ni para atrás otra de las preguntas es ¿no te gustaría que cuando cumpliese Martina dos años llevaba una guardería para que fuese adaptándose al ambiente de tener compañeros de clase y pueda las educadoras darle otras pautas para empezar a quitarle el pañal a relacionarse con niños que no solo juegue ella sola la verdad es que en ese sentido no me preocupa nada porque Martina es una niña muy sociable tiene primas pequeñas primos pequeños y pues cuando está con ellos y juega con ellos no es una niña antisocial que no quiera jugar o que le cuesta relacionarse todo lo contrario también nosotros intentamos que vaya en la medida de lo posible porque ahora es invierno y hace bastante frío que vaya al parque que se relacione con otros niños y la verdad es que ella pues se relaciona perfectísimamente luego pues no tenemos pensado llevarle guarderías lo primero porque aquí no sé en otras comunidades pero en la comunidad de Madrid una guardería normalita te sale por 400 euros al mes por lo menos a donde yo vivo para que te adjudique una a la comunidad de Madrid es muy difícil y tres pues como yo trabajo en casa y me gusta cuidar de la niña dedicarle tiempo a ella no veo la necesidad de que vaya a una guardería y bueno básicamente a partir de los dos años y medio va a tener que ir a la guardería porque hoy va a tener que ir al colegio porque aquí en España se empieza por cursos entonces en septiembre ella con dos años en septiembre iría al colegio en noviembre cumpliría los tres años así que la verdad es que no 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 me preocupa y no va a ir a la guardería lo más segurísimo a caso de que surgiese algo algún trabajo o algo que nos impidiese pues se iría pero por ahora no ¿a qué país les gustaría viajar? pues me gustaría viajar mucho 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 a la zona de México Chile Argentina también me gusta mucho pero sobre todo sobre todo ahora mismo mi objetivo para viajar principalmente es Nueva York pero me gustaría viajar tantísimos me gustaría ir a tantísimos sitios pero México y Nueva York es que es como amor es amor y necesito ir algún día y luego si no tuviesen acento español ¿qué otro acento del mundo les gustaría tener? pues me gustaría tener acento mexicano o argentino es que me parece tan bonito no sé me gusta mucho bueno la pregunta redoble de tambores es ¿cuándo vamos a ir a por el segundo bebé? ¿cuándo vamos a dar otro hermanito a Martina? ¿cuándo me voy a volver a quedar embaraza? bueno pues esto todavía hay que esperar un poco principalmente a que a que tengamos la casa nueva a que tengamos una casita más grande porque bueno aunque aquí pues también te puedes organizar porque todo es cuestión de organizarse y de como quieras ver la vida y y bueno pues como dice mi abuela ella en un piso de una habitación vivía con sus cinco hijos así que pero bueno sí que nos gustaría tener la casa más grande y principalmente ese sería nuestro objetivo antes de tener un hermanito y luego otra pregunta que me habéis hecho mucho es ¿cómo tenemos pensado llamar si tenemos una niña o un niño? bueno pues realmente no lo sabemos ni nosotros porque para que nos pongamos de acuerdo Jonathan y yo bueno es algo que es algo increíble puede pasar como una un milagro para que nos podamos poner de acuerdo Jonathan y yo así que esa pregunta no se la puedo contestar porque no la sé ni yo más o menos si que tenemos algún nombre pensado hay a mi nombre es que a mi me gusta mucho pero a Jonathan no tanto y al revés así que bueno pues todavía todavía tendrá que esperar un poco esa respuesta porque no la sé ni yo otra de las preguntas que nos habéis hecho muchísimo es que si no tenemos pensado comprarnos un coche y bueno que esto se debe básicamente a que nosotros nos manejamos el súper bien en Madrid el transporte público es buenísimo prácticamente está a las 24 horas del día o sea que no tienes problema de comunicación de que tengas que ir a algún sitio que no te pueda llevar y pues el transporte aquí funciona genial sí que es verdad que a lo mejor echamos el coche en falta para a lo mejor si tienes que ir corriendo urgentemente al hospital o que un fin de semana pues te quieras ir de 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 escapar de algún sitio pero de verdad que es que no lo vemos una prioridad ahora mismo por eso por lo que os comentaba preferimos ahora mismo pues centrarnos más en tener una casa u otro tipo de cosas que en un coche pero si tenemos pensamiento pues de algún día tener un coche y bueno chifletillas hasta aquí va a ser el preguntas y respuestas más que nada porque se me está acabando la luz y nada que espero que os haya gustado el vídeo que pues seguramente se me queden muchas preguntas en el tintero pero voy a hacer más preguntas y respuestas así que por eso no os preguntéis seguramente a lo mejor una vez al mes o una vez cada dos meses haga un vídeo de este estilo así que nada que muchísimas gracias por estar ahí por ver otro vídeo nuestro y un beso muy 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 grande nos vemos